¿Lo ves? Está la aplicación. Aunque parece una aplicación de finanzas con tu salud, calcula cuántas horas duermes, cuántas calorías estás quemando por día, tu energía potencial. También te calcula cuántas horas estás entrenando, que esa sería la inversión. ¿Entiendes? Bueno, pues ya. Ya me hice esclavo a esta aplicación. Bueno, ese es el precio del éxito. Con permiso, coach. ¿Sabe qué? Estaba buscando en estos días... Ey, a ver, siéntese. Marisolito, no te vas a cambiar. Ey, a ver, siéntese. Siéntese, siéntese, que les quiero mostrar algo. Les voy a enseñar la aplicación que restablece el esclavito. A él le encanta. Ey, ¿es en serio? Es de verdad. Mira, lo que le está explicando a Marisol es que esta aplicación te calcula cuántas horas has dormido. Que es muy importante, ¿no? También cuántas horas... Pero entonces, si quieres saber tanto del pasado del coach, ¿por qué no vas y se lo preguntas en la próxima cita nutricional que tengas con él? No, es que quieras saber de él, Genesis. Es que ni modo que yo me quede ahí. ¿En qué? Mire, mire, tú puedes engañar a todo el mundo, menos a mí, Mayfrey. A ver, ese hombre te tiene de cabeza. Sí, es verdad. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que sí, que sí, que sí, me gusta mucho. No, lo reconocí. Oye, pero él también siente lo mismo por ti. Yo creo que sí. No, pues, ¿quién sabe? Ya sabes cómo es Santiago de correcto. Aunque a ella le gustara, no tendría nada conmigo ni con ninguna de sus jugadoras, ¿no? Pero, ¿dónde está la bola de cristal para que tú digas eso? Tú no eres adivina. Además, mi mamá me enseñó que cuando uno quiere algo, uno va y lo busca. Así que si él no da el primer paso, ¿lo das tú? Penélope, por favor. No se preocupe, coach. Puede confiar en mí, yo no le voy a decir a nadie. Sal de mi oficina, Díaz. Ya no te dejas de rogar. Pero bueno, si es lo que quieres, se me ocurre una mejor idea para ti. Si continúas con esto, voy a pedir que te expulsen del club. Ya te lo dije. ¿Qué te pasa? ¿No te gustó? No pierdas tu tiempo, Díaz. Ah, claro. Es que prefieres a la naca esa de Marisol, ¿verdad? Estás enredado con ella. Eso es falso. No digas esas cosas. Te me vas. No voy a repetirme esto. No, coach. Por favor, no me toques, por favor. Díaz, Díaz. No me toques, déjeme en paz. No digas eso, Díaz. En serio, por favor. En serio, por favor. Díaz, Díaz. ¿Qué pasa, Díaz? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué se te asentó, por favor? ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? Respira, respírame. ¿Qué pasa? El coach es abusar de mí. Tranquila. Tranquila, Díaz. Si ustedes están listas, por favor, váyanse para sus casas. Tú te quedas, Díaz. No, 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 directora. Por favor, no me dejes con él. Por favor, él intentó violarme. Eso es mentira. Dí la verdad lo que pasó, Díaz. Tú me quisiste quitar la ropa y se puso así porque me invitó a tomar un trago a un bar y yo le dije que no. No, 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 váyanse para sus casas. Váyanse. Esto es absurdo, Andrea. Tú me conoces bien. Váyanse para sus casas. Ya, estoy segura de que Penélope está intentando todo esto. Desde que conocimos al coach, él ha sido respetuoso con nosotros. Contra, te regala los zapatos, te lleva, te busca, te trae, te invita a echarle a personales de nutrición. ¿Y qué? ¿Estás apoyando lo que hizo Penélope? No. ¿Crees que me quiso violar? No. Entonces, a ver, Génesis, tengo que ayudarlo. Ay, Fren, yo lo sé. Pero es que si lo defiende Penélope y la otra van a creer que tú tienes algo con él. Ay, Fren, entiéndelo. Si lo ayuda, lo hundes más. Güey, Santiago debe estar muy mal. Yo te dije que le iban a echar. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Y todavía no lo han echado? Él dijo que salió con unas cosas, con unas cajas, pero, pero no sé, tal vez se fue por orgullo. Marisol, entiéndelo. Penélope es una niña que tiene muchos chavos, y lo denunció casi por violador. Lo echaron. Ay, sí, pero eso fue una injusticia, y tú y yo lo sabemos, Génesis. Él es inocente. Yo lo sé. Tengo que conseguir la forma de ir a verlo. Pero no sabemos dónde vive. No, pero este chavo dijo que... que la directora pasó la noche ayer aquí, ¿no? Ahorita debe estar en su casa. Se debió de haber ido a descansar. ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Tú a dónde va? Pues a la oficina de la directora, güey. Pero tú harías loca, Marisol. ¿Tú ves que no es importante que tú vayas a ayudar al costo? Acá está lleno de tabla de seguridad por todos lados. Pues sí, pero la oficina de la directora debe estar en su dirección, güey. ¿Vienes o qué? Marisol. Ay, Marisol, chica. Pero ¿dónde tú aprendiste a hacer esas cosas? Me la paso haciéndolo en mi casa. Soy una experta. Ahí está, y no. Ay, no, 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 esto es muy mala idea. No, 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 Marisol, no. Ya, ya, Génesis, ven acá. Me vas a ayudar, no seas conmigo. ¿Y qué hago si venía alguien? Pues no sé, les inventas algo. Les dices que venías a ver a la directora porque no estaba. Yo veo donde me escondo. Ay, mi amor, Marisol, chica. Pero es que yo no entiendo, en verdad, cómo puede arreglar nuestro lugar en el club. Pues porque... ¿Volver dónde vive el coach? Tengo que averiguar la verdad sobre Penélope. Santiago ha hecho muchas cosas buenas por mí y se lo tengo que devolver. Aquí está, aquí está. Y ahorita, señora, él empieza. Ahí viene, ahí viene. ¿Cómo le azotas la puerta, mi hija? A ver. Vamos, por favor, ven. Ay, a ver, se notaría. Ya se fue. Vámonos. No, ¿cómo que vámonos? ¿Cómo que vámonos? No, no, le tengo que sacar foto a esto. Espérate. Tómale la foto. A ver. Espérate, espérate. Aquí dice que a Santiago lo expulsaron del equipo en donde estaba en Colombia por problemas de conducta.